buenas buenas señores buenas 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 señores bienvenidos a las informaciones con SoSobritas Music señores en esta ocasión vengo a hablarles de la alfa señores una buena nueva una buena nueva tanto como para el género como para el mismo artista se está promocionando el evento los cangris en el coliseo de puerto rico el cual ya marcó un tiempo récord en haber vendido todas las boletas en sólo 12 horas este evento de los cangris daddy yankee y nicky yang el próximo viernes 2 de diciembre pero porque la sorpresa señores el alfa publicó en su cuenta de instagram arroba el alfa el jefe puede seguirlo publicó el flyer de esta actividad y dijo lo siguiente la real para no hay forma allá nos vemos me puse a investigar con mis contactos que tengo allá en puerto rico y me informan que el alfa será parte del show de nicky yang o sea que nicky yang le dará la oportunidad al alfa de presentarse en el coliseo de puerto rico señores una buena noticia por el movimiento urbano dominicano ya que este evento se proyecta como ser el más exitoso de todos los tiempos los cangris daddy yankee nicky yang así que ojalá y estas informaciones se den ustedes saben que sabemos hoy no de mañana ahora dicen que si cuando verá pues pasar ojalá y no sea así ojalá se les dé la oportunidad el alfa de presentarse ante ese gran público en compañía de ese gran ser humano nicky yang que tanto ha ayudado al alfa el alfa de una manera u otra representando bien la bandera dominicana señores alfa pensando en una proyección internacional que de verdad por eso eres digno de felicitarte alfa sigue así hermano mío y que dios te siga bendiciendo y cuando te llegue el momento de ese concierto de romper con tu cabeza en arte un mes de mano que tú eres duro así que todo pendiente pendiente todo que está aconteciendo en el ámbito urbano sígueme en instagram arroba sossobrita misi radio suscríbete a mi canal de youtube ahí mismo sossobrita misi radio para que te mantengas al día con las informaciones del género urbano tanto nacional como internacional informaciones 24 horas tiempo real este flyer del alfa en lo público esta noticia en la zona público hace exactamente una hora señores y ya yo estoy trayendo la información hacia ustedes bendiciones